¡Suscríbete al canal! 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 Mira, yo no sé, Pilar, yo no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Cuando vengan los otros dos. Ay, que vienen dos. Dos. ¿Otra vez? Otra vez. ¿Y usted tan tranquila? ¿Y qué quiere, mujer? Si Dios me lo manda, da pare, como los guantes. Pues a vivir todos como podamos. Que podemos muy mal. Bueno, pero podemos. Déjame sentarme. Y siéntese, ¿eh? Cuando se entere su marido de que vienen dos de camino en lugar de uno, como él se piensa. Pues mira, procuraré no decírselo cerca de la ventana, porque seguramente Perico se echa de cabeza. ¡Uy, ahí está el otro! ¡Mi otro más! ¡Paquito! ¡Vas a tener que conformarte con leche condensada! ¡Dame usted leche condensada! Sí, 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 porque su hermano se ha comido su plato. Ahí está, hazle un biberón. Sí, señora, sí. Ay, y he traído también, fíjate. ¿Qué? Chorizo de cantimpalos. ¡Ay, qué rico! Y jamoncito. ¡Uy! Y quesito manchego. Pero, ¿cómo, cómo? Mira, es muy largo de contar. Déjame que me siente, que no puedo más. Siéntese. Mira, ahora a Pedrito. Sí. Me lo pones en el Moisés, dentro de la bañera, para que el condenado de su hermano no me lo despierte. Sí, señora. Que luego te cuento yo cómo he conseguido estos comestibles, que te vas a partir de la risa. ¡Ay, sí, señora! Anda, apúrate. En China están los últimos valores espirituales de una civilización que se resiste a morir. En China no hay más que arroz y miseria, Federico. Nada tiene que ver la China. Todos los teleteatros que ahora se van a China. Mira, figúrate, por lo difícil que están las cosas ahí, las hijas todas han pensado. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Pilar! ¿Qué? ¡Ay, Pilar! ¿Qué, señora? Ahí está. ¿Quién? El de los pagarés. ¡Ay! ¿Y qué le ha dicho usted, señora? Que, que, que iba a ver. ¿Y qué es lo que iba a ver usted? ¡Ay, dónde me metí, ya mujer! Porque tú no tendrás dinero. ¡Ay, señora! ¡Si no hago más que pedir al pueblo! ¡Que mi madre cree que estoy manteniendo un soldado! ¡Ay, oye! ¿Y el giro de septiembre no te ha llegado? ¡Ah! ¿Y con qué pagamos la casa? ¡Ay, claro! Mira, tú vas a tener que escribir a tu madre y decirle que te has metido en algún negocio. Porque, oye, ahora vamos a necesitar un extraordinario para cuando yo dé a luz. ¡Ay, sí, señora! ¡No dice que me tomé la libertad de entrar sin avisar! Pero ya con este son cuatro días que estoy viniendo. Y usted siempre hace lo mismo. Dice que va a ver, se mete dentro y se va por la escalera interior. Perdón, usted, es un lapsus. Ah, sí, un lapsus, señora. Pero aquí, aquí hay unos pagarés, señora. Mire, tres por la heladera, tres por la lavadora y tres por el radiograbador. Y tengo órdenes concretas de que sean ejecutados. Eso, que los ejecuten. ¿Y sabe usted lo que es ejecutar un pagaré? No. Pues que le llevan todo, señora. Todo lo que tiene en la casa. Todo eso sí. Menos el colchón. ¿Cómo? Pero usted no está enterado. ¿De qué? Usted no sabe. No. Que mi marido me ha dejado. ¿Cómo? Que me ha dejado con cuatro críos y con lo que va a venir, que va a venir enseguida. Bueno, señora, yo lo siento mucho, pero tengo que cobrar. Sí, no, ya sé, pero usted no sabe lo de mi pequeño. No, usted... No sé nada, señora. Usted tiene que verlo. No, no, no. Oiga, señora. No, no, usted lo va a ver. Oye. ¿Qué, señora? Tráetelo como tú sabes. Sí, señora. Pero, señora, si podemos evitarlo, no me traiga más niños. No, a este pobrecillo tiene que verlo. ¿Para qué? Hombre, porque está lleno de llagas y le dan unos ataques horribles que se queda estiradito, estiradito como el suerdo de un empleado y con los ojos en blanco. Bueno, eso no es cuenta mía, señora. Ya sé, pero... Pero fíjese usted. Sí. Ven aquí, cariño mío. Ven aquí, pobrecito. Fíjese usted. Fíjese usted que carita, llena de heridas. Sí, sí, lo estoy viendo. Quede rojo por todas partes. Sí, la verdad. Mírelo. Sí. Oye, se está ido a ti la mano con el carmín. Había prisa, señora. ¿Qué me dice? Bueno, pues que... que está gordo, ¿eh? Que va. Lo que está es hinchado. ¿Hinchado? Pero... ¿Pero qué dice el médico, señora? Yo no tengo dinero para ir a un médico. Pero usted es un hospital. Lo he llevado. Y aquellos bestias querían quedarse con él para hacer prácticas. Oígame usted. Yo creo que con un poco de ácido bórico estas manchas... No frote usted que destiñe. ¿Qué? No digo que... Que si frota usted. Sí. ¿Ve usted esa cosita coloradita? Sí, la veo. Que parece carmín de señora. Sí. Se le va a quedar usted pegotear en los dedos. Bueno, ¿y su marido? ¿Eh? Ay, mi marido. ¿Usted se acuerda de...? Sí. Con esa carita de... Está muerta. Pues se me ha ido con una bataclana. El materialismo, señora. Que estamos viviendo la época del materialismo. Eso. Señora, por favor, retire al niño si es posible. No porque puede resultar contagioso, señora. Contagioso no es. Pero llévatelo, pobrecito. Sí, sí. Deme, señora. Y cuida que no se rasque. Sí, señora. Límpialo, condenada, que está pobrecito. Sí, señora. Yo siento mucho lo del niño. Pero me parece una canallada de su marido. Pero yo... Yo tengo que cobrar, señora. Que no, ya sé que tiene usted que cobrar. Sí. Pero por lo menos... Sí. Espero usted a que... No, no puedo. ¡Hombre! Que me tiene que quitar la vesícula. ¿Qué? ¿Que me va a quitar usted la vesícula? Sí, señor. ¿Tiene usted piedras? ¿Piedras? Que va... Tengo una solita. ¿Ah, sí? Pero tamaño pisa papeles. El colmo. Es lo que se llama el colmo. Ay. Pero... Señora, ¿y qué hacemos con esto? Mire, claro, usted... Lo que pasa es que usted no está enterado de toda mi tragedia. No, sí. El otro pequeño... Sí. ...lo tengo yo con epilepsia. No. Sí, señor. En este momento está en pleno ataque. Usted lo va a ver. ¡No, no! ¡No, señora! Pero no, gracias, señora. No, no, no. No hace falta, señora. No, no, no. Mire, yo... Yo voy a darle una semana. Eso. Solo una semana. En ese tiempo, tal vez, vuelva a casa su marido. No, que va. Ese condenado ya lo vuelve. Sí, señora, como no va a volver esos réticos. Terminan por comprender que como el hogar no hay nada. Nada, señora. Nada, señora. Sí, eso lo sabré yo, señora. Buenas. Pero, ¿qué dice? Perico. Ay, perico de mi arma, huerto. Es que el autobús... No, con tu mujer, tus críos y a tu casa, hijo mío. Bueno, oye... No, no, ni palabra, ni palabra, que soy feliz con que hayas huerto, mi amor. Ay, sí, sí, sí. Querido. Sí, disculpe, disculpe usted, ¿no? Sí, señor. Disculpe que me meta donde no me llaman, ¿no? Pero... ¿Se ha convencido usted? ¿De qué? ¿Ha visto dónde está la verdad? Pero dígame, dígame. La Bataclana. ¿Qué Bataclana hay? ¿Qué ha hecho usted con la Bataclana? Pues... Nada, que la he dejado en el teatro. Muy bien, eso está muy bien, muy bien hecho, muy bien. Sí. Oiga, ¿se ha dado cuenta usted que su hijo, el pequeño, se estira? Sí. ¿Y que tiene llagas? Oiga. ¿Y de la piedra qué me dice? ¡Lo que usted quiera! ¡Venga, serenidad, hombre, serenidad! Vamos, vamos, vamos. Ah, al favor, abrace usted a su esposa. Abrázame, abrázame, perico. Ven aquí, abrázame como pueda. Pero... Y cállate, que nos salvamos de los pagares. La semana que viene... Sí, descuide usted. Sí, descuide usted que la semana que viene cumplo yo. Sí, señora, pero escúchete. No se lleve usted más disgusto. Recuerde usted que eso es malísimo para el hígado y para lo que va a venir, señora mía. Pero oígame, pero oígame, ¿pero qué dice este tío? Pero... Pero... ¿Tú tienes algo en el hígado? No, hijo, no. Y ni Dios permita. ¿Y quién es la Bataclana? Perico. Ah, 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 gorrión, ya has inventado. Perico, que venía con os, yo pagaré. ¿Has vuelto a pintar al niño? Sí, y me sale estupendo. Fíjate, ni Picasso. La primera vez que lo hice, en la farmacia me regalaron dos latas así grandotas de leche en porbo. Ay, pero esto es una indignidad. ¿Qué va, Perico? ¿Qué va? Esto es darle a los demás la oportunidad de mostrar su piedad cristiana. Ay, ¿y esto? Pero, pero ¿quién te ha dado esto? No, no, no. ¿Lo has subido tú? No, 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 la señora, la señora. ¿Cómo? Sí. La señora, sí. Ay, Dios ayuda. Mira, yo solo sé que tengo que vivir. Tú, los críos y esta. ¿Vas a devolver este pedido ahora mismo? No. ¡Sí! Ay, Perico de mi arma, fíjate. Mira, chorizo de cantín palo con lo que a ti te gusta. Quesito manchego, jamoncito serrano, mermelada, mira tú lo que he traído aquí. ¡Vas a devolverlo! No quiero más cuentas. Ay, ¿qué digo? ¿Qué digo? Usted lo devuelve y basta. Bueno, señor. Y le dice, bueno, lo que le dice la señora, que yo no tengo imaginación suficiente. Ay, gorrión, gorrión, vamos a ir a la cárcel, sí, a la cárcel, tú y yo. No, Perico, no, no. Nadie puede meterme en la cárcel porque no hemos, ya no hemos hecho nada malo. Porque mira, si yo les explico y les digo, señores, hay derecho a que un ser humano se muera de hambre con sus crías. Mira, me dirían, no, señora, tiene usted muchísima razón y me regalarían otro chorizo. Va, siéntate, siéntate ahora mismo. Pero no me grites. No, siéntate aquí, mujer. Ay, gorrión, eres una ignorante, si eso es lo que eres, una ignorante. Mira, siéntate. Ya me siento, no puedo apurarme, no ven, ¿cómo estoy? Josú. Escúchame bien. Te escucho. Existe una ley, ¿verdad? Eso es. Según la ley, uno no puede hacer lo que le da la gana. Si haces algo que está mal, pues te meten en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la ley. Es que hay una ley que diga que nadie puede morirse de hambre. No. ¿Y quién ha hecho esa ley? Seguramente unos señores que comían muy bien. Pues sí. Es muy fácil hacer la ley con el estomaguito bien lleno, pero cuando se tiene vacío... Es que no quieres entenderlo. Hay una cosa que se llama sociedad. Yo soy mi propia sociedad. Y no me importa lo que juzguen los demás, ni digan, ni piensen los demás. Pues a mí sí que me importa. Perico, tú lo que tienes es un miedo de teleteatro. ¡Ay, me desesperas! No tiene sentido de la responsabilidad. Mira, mira, mira cómo está la casa. Esto es... Mira, 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 estos papeles. Estos papeles no tendrían que estar aquí. Tendrían que estar aquí. Cada sitio, para cada cosa. Y cada cosa en su sitio. Equilibrio. Orden. Este cortapapel... ¡Ah! ¡Ay, me has pegado! ¡Ay, Pilar! ¡Por Dios, abre el gringo de la cocina que se... ¡Ay, me has pegado! ¡Acuérdate que se está poniendo morado! Perico, suéltalo. ¡Por Dios, por la virgen! ¡Suelta ya, Perico! ¡Suelta ya, chimes! ¡Suéltalo! ¡Pero no es posible que en esta casa se acaben con los calambres! ¡Ay, Dios! Pero, Perico, que la instalación la hiciste tú y dijiste que sabías. ¡Eso! Pero no con tabaco, con la humedad. Las paredes chorrean agua. Basta con dar la luz al dormitorio para que empiece a funcionar el termoeléctrico. Bueno, ¿y de qué te ríes? Sí, claro, claro. Soy un inútil y un estutututúpido. Pero claro, por eso dejaste tu casa por mí, gorrión. ¡Ay, pero, Perico, si no me río de ti, cariño! Me río de la instalación que haces, mamá. ¡Eras la hija de una señora que tenía mucho dinero! Tenías un cortijo en Sevilla que más de uno envidiaba. ¡No me lo hagas recordar! ¡Ay, cómo me tiraba aquello! Porque esto de vivir aquí en Madrid a mí nunca me ha gustado. Aquello era vida. Aquella gente. Aquello gitanos. ¡El campo! ¡Ay! Cómo he disfrutado yo allá con mi padre, por Dios. En cambio mi madre y mi hermana siempre tan estiradas. Por eso se casó con un chico de carrera que también tiene dinero. Peor pa' ella. ¡Ay, siempre me pregunto por qué te casaste conmigo! Hombre, porque te quería. ¡Eso no basta! Hay que casarse con posición. ¿Y con qué posición? Encogía. Vamos, que aquello de mi madre y de mi hermana siempre me ha dado mucha risa. Y a mi padre también. Aquella boda a las nueve de la mañana. ¡Ay! Tu padre de padrino dándole almendras al monaguillo. ¿Te acuerdas, cariño? ¿Te acuerdas? Y llevar de madrina a una gitana que veía a un guardia civil y corría más que Niki Lauda. ¡Ay! 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 ¡Qué bello salero tiene, mi niño! ¿Qué quieres, niño? Oye, patrino, pero niño está escribiendo una monedilla. Dale, chápele a mi boca. Dale, coa. ¡No puedes dejar de bailar! Yo sí, pero tú no. Yo no estoy bailando. Por eso no puedes dejar de bailar, porque no estás bailando. Mira qué fácil. ¿Quieres no hacer el ridículo? Yo estoy haciendo el ridículo. Ya tenemos bastante con esta boda. ¿Qué hay? Que más que una boda es una carnavalada. Déjalo, mamá. No tiene remedio. Gorrión y él son de otro mundo. Sí, señor. ¡Adiós, gracias! ¡Adiós, gracias! ¡Ay, hola, limpio! Que cada vez que te veo, me acuerdo de cuando yo me casé. Hombre, qué memoria tienes tú, ¿eh? ¡Ay, cállate, gordo! Soy gordo porque soy un hombre casado. Si fuera soltero, te quería delgadito como una mariposa. ¡Ay, qué diferencia tiene eso! ¿Aquí no sabes cuál es la diferencia que hay entre un hombre casado gordo y un hombre sortero delgadito? ¿Yo no? Pues es muy fácil, mira. El hombre sortero llega a su casa, abre la heladera, ve que nada le interesa, va y se mete en la cama. En cambio, el casado llega a su casa, abre la cama, ve que nada le interesa, va y se sampa en la heladera. Hoy me va a dar algo, hoy me va a dar un soponcio. Esa mujer, la madrina, es una agresión. Es una vergüenza. Hoy, mira, como soy tu madrina, te voy a decir gratis la Buenaventura. ¡A ver, gratis, gratis, no! Porque luego, luego no vas a tener que cantar una de esas canciones tan bonitas que tú sabes. Que sí, que sí. A ver, ¿qué pasa? Sí, a ver, a ver. Déjame sola, déjame sola. A ver, a ver. Yo quiero... Esta, esta, esta. A ver. ¡Ay, veo, veo! La alegría, la gracia, el talento, la decencia, los ojos bonitos de niños que vendrán en aumento. Cualquier cosa que el cielo bendito, la dicha, la suerte, junto a una persona, son fatiga y angustia de muerte para la cotorrona. ¡A ver, qué más, 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 a ver. Alegría y felicidad, gorrío. Adiós, gracias. Oye, y mucha cría. Uy, te voy a decir una cosa, niña. Sí. No te metas en ninguno de los pecados capitales. Sí, señor. ¿En uno de los siete? De los siete, ninguno. Bueno, ¿y por qué? Porque, niña, porque son capitales, porque vivimos en un mundo capitalista. Oye, oye, esta rubia que siempre está contigo también se va contigo a Madrid. Pues sí, señor. Se va a mi casa. Hija, qué suerte a ti. A ver, cuando me llevas mi arma. Cuando tú quieras, madrina. No, oye, ya va a cantar que todos te vamos a escuchar. Oye, a mí me va a dar algo. A mí me va a dar un soponcio. Bueno, tranquilízate, mamá. Sí, señor. Iba una gitanita con los de bronce Mare ya sí cantaba Mientras los yurumbele la jaleaban La jaleaban Un gitanito mare de hojaso Negro y blanco piño Anda jugando mare conmigo Cariño con mi cariño San Miguel Tú que sabes dónde está mi amante Llévame al instante que lo quiero ver Tú que lo sabes yo no lo sé Ay, llévame al instante que lo quiero ver Ay, que lo quiero ver Ay, que lo quiero ver A la orilla del río junto a Triana Junto a Triana Lavaba su ropita una gitana Lavaba su ropita una gitana Mare ya sí cantaba Mientras los yurumbele la jaleaban La jaleaban Un gitanito mare de hojaso Negro y blanco piño Anda jugando mare conmigo Cariño con mi cariño San Miguel Tú que sabes dónde está mi amante Llévame al instante que lo quiero ver Tú que lo sabes yo no lo sé Ay, llévame al instante que lo quiero ver Ay, que lo quiero ver Ay, que lo quiero ver ¡Ay! 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 ¡Qué susto me he pegado, Olimpio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me ojo! ¡Qué susto me he pegado! ¡Qué susto me he pegado yo! Casi me has hecho tragar la copa, mardita sed ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Sabe una cosa? ¿Qué pasa? Que me encontré con un chavo mardita sea su cara ¿Qué pasó? Que lo confundí con un jebo al que yo le robé un brillante Y se me ocurrió frotarlo en la solapa del abrigo Mardita sea su arma Y casi me pegó una puñalada en el pecho Porque el cristalito era de Arbacete Vale, muchas menos, eh, por Dios ¿Qué? Tú pórtate bien y no te pasará nada Eso sí, no me hagas que dos por tres Tenga que ir a buscarte al cuartelillo de la Guardia Civil ¡Pero señor, o no! ¡Vamos, o no! No, hombre, no, si es que el sargento la tiene tomada conmigo ¡Cabezón! ¡Ese, ese! Mirad, a mí me ha prohibido ir al cubo Y soy hincha de Herbetti No, me parece muy bien Lo que no me parece bien Es que cada vez que se meta un gorte Abrace al señor que tiene al lado Y le saque la cartera del bolsillo con los dedos, marita ¡Ay, de cariñosa que soy, mierda! ¡No, señor, me déjame, rafle! Ya sé ¡Prué, rafle, rafle! ¡Prué, rafle, rafle! ¡Prué, rafle, rafle! ¡Prué, rafle, rafle! ¡Prué, rafle, rafle, rafle! ¡Alvicio! ¡Prué, rafle, rafle, rafle! ¡Acá! ¿Qué quieres? ¿Otra vez? Si sigues así ¿Qué? No vas a tener donde caerte muerto ¿Y para qué quiero yo caerme muerto? ¡Maldita sea! ¿Para qué? Quiero decirte Que si alguna vez te cayeses muerto Sí No tendrías donde caerte muerto Pero dale Pero si te ha metido en la cabeza ¡Qué manía con que me caiga muerto! ¡Hombre, no quiero caerme muerto! ¡Hombre, por qué me voy a caer muerto Si no quiero caerme muerto! Además, un día como el de hoy Que se casa gorrió Pues tu predileza Sí, señor Porque es mi vivo retrato Una mujer llena de vida Y con ganas de vivirla a todo pulmón Pero... ¡Va, déjame, hombre! No seas pesada, ¿eh? Pero, oye, perico ¿Qué te pasa a ti? ¿No has dicho esta boca es mía? Pero pareces asustado Oye, no estarás arrepentido, ¿tú, no? No, gorrió, no ¿Y entonces qué? Es que estoy... Anonadado Anonadado ¿Y por qué? Porque no entiendo ¿Por qué te casaste conmigo? Ay, Josú Porque te quiero Y me gustas más que el gazpacho Bueno, y porque se me ha dado la real gana, ¿eh? Que no nos hagamos más preguntas Oye, te voy a cantar a ti una canción Solamente para ti Con el que se va a cantar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En un caballo negro viene mi amante ¡Viene mi amante! ¡Vamos! Por la carreterita Quedar mi amante, quedar mi amante Y cuando va llegando Siempre me canta así Dala tu reja, niña, que por tus besos Yo estoy penando rosada, abrí, rosada, abrí Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame Ay, no me estés mirando Y llevas, y llevas la burra, bebé Que ellas son la una Ay, que ellas son las tres Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame Cuando mi novio madre huele mi pelo, huele mi pelo Siempre me lo compara con el romero, con el romero Y yo, mamita mía, pierdo hasta la razón Cuando me dices, bajo, bajo, bajito Si no me quieres, me muero yo, me muero yo Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame Ay, no me estés mirando Y llevas, y llevas la burra, bebé Que ellas son la una Ay, que ellas son las tres Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame Mi hermana la del medio No tiene colores, no tiene colores Y el México la ha dicho Que es mar de amores, que es mar de amores Con Zambullo herde verme Anda y ya cásate Verás que Zambullito tendrás, mamita Y que esa nota te va a poner Te va a poner Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame No me estés mirando Y llevas, y llevas la burra, bebé Ha contado Que ellas son las una Ay, que ellas son las tres Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame Ay, que tú me miras, me miras, me miras Por Dios, mírame Salero No me estés mirando Y llevas, y llevas la burra, bebé Ay, que tú me miras, me miras Por Dios, mírame Ay, no me estés mirando Y llevas, y llevas la burra, bebé Ay, perico, perico Mira cómo te has puesto Eso ocurre por recordar Que no hay cosa peor en este mundo Mira, ahora mismo Vas a dejar de ser cabezota Y te vas a comer un chorizo con pan riquísimo Que yo te voy a preparar Me han echado ¿De dónde? De la oficina Ay, perico, otra vez Soy o no soy un inútil Si es para tirarse por la ventana No, perico, no, todavía no Escúchame, mira Quédate tranquilito Siéntate detrás de tu despacho Y me lo cuentas tú Pero no vayas a poner la manito ahí Porque si no me lo cuentas en tartamú Y no me entero de nada Sí, mujer, sí A ver, ¿qué ha pasado? Sí, es muy sencillo Ayer empezaron a aplicarse Los nuevos descuentos a los sueldos Yo no sé qué es lo que ha pasado, Corrión Yo hice bien todas las operaciones Repasé todo a conciencia Pero cuando me ha preguntado el director Cuáles eran los descuentos Le dije que todo el sueldo Y que además tenía que poner 100 pesetas Ya te puede figurar los gritos ¿Y los peritos qué decían? Nada Me hicieron expediente y... A la calle ¿Quieres que te diga una cosa, Perico? Mira, tú acabas de tener el golpe de suerte Más grande de toda tu vida Que ya era hora de que te echaran desempleo De 8 a 2 y un suerdo fijo El sueño de todos Más bien la pesadilla Mira, tú necesitas un empleo Que esté en consonancia con tus facultades Por ejemplo Un empleo que te deje 16 horas libre Que con las 8 que duermes Se completan las 24 Ya está Ay, Perico No pongas esa cara, por Dios Que ya no sé qué deciste para que te alegres ¡Es Pilar! Anda, que ya vas a conseguir un empleo ¡Pilar, que están llamando a la puerta! Ay, qué pesada, ¿eh? Esta mujer Apúrate, hombre ¡Ay, Perico! Señor, sostenga, por favor ¡Suestenga! Oye, sea quien sea Que venga el mes que viene Sí, señora ¿Por qué? Pero tú te das cuenta, Gorrión Que nos vamos a morir de hambre No, Perico No, no La comida la manda Dios Y nadie en este mundo se muere de hambre Si sabe cómo pedir la comida Pero estoy cesante Gracias a la Virgen Santísima Menudo jaleo deben estar armando los niños Voy a ver qué pasa Oye, para acá Cuídame a los niños un ratito más, hombre Cuidado que no coman tierra Que son terrenos de una inmobiliaria Y nos la van a cobrar a indexar ¿Cómo? ¡Ay, ay! Lo que me faltaba a mí ¿Qué? Los niños míos al lado del de la Rosario Pero no se lo van a comer Que se lo tienen que comer El niño de la Rosario Tiene la tos ferida Hombre, que se contagie de una vez Pero tú no estás bien de la cabeza ¡Luisín! ¡Antonio! ¡Ay, Perico! ¡Que te pones pesado! Que se contagien de una vez Si la tienen que tener Pues que la tengan ¿Qué le das medicinas? Las consigo yo gratis ¡Ay! ¡Pum! ¿Y cómo estás de salud? Mira, mujer Gracias a Dios Estupendamente Eso Diga que sí Pueblenos el barrio Corrión ¡Ay, vaya so! Da gusto esponjarse al calorcillo Oye ¿Cómo está tu crío? Con un poco de tos ferina Pero ya pasa Dile, Albersito Se ríe mucho contigo Sí, mujer Sí Se lo digo Mira Pío, Pío Canta el pajarito Su madre le pregunta ¿Tiene frío? No, que va Yo no canto Porque tenga frío Si no por cantar Que para algo Habemos nacido ¿Te ha gustado? ¡Señora! ¡La televisión a color! ¡Ay, señora! ¡Por fin ha llegado! ¡Por fin ha llegado! ¡Ay, señora! ¿Dónde la pongo? Allá, allá Ponla allá Ponla allá Bueno, bueno Eso es A ver, a ver A ver ¿Quién se ha tocado acá? Señora, tómelo pagaré Que los tiene que firmar, ¿eh? Claro que los tengo que firmar, hombre Claro A ver Aquí está Dios mío Esto está Cierra esa puerta, mujer ¿Pero qué significa esto? Perico, que hemos comprado un televisor a color Para de firmar ¡Para de una vez! Pero es que no te das cuenta Son de 15.000 cada una Sí, mira ¿Cómo sí? Mira Nunca vamos a poder pagar esto Pero si no hay que pagar nada Hay que firmar aquí y ya está ¿Así? ¿Qué vas a hacer cuando vengan a cobrar? Pintar al niño y mostrarlo ¡Eso! ¡Devuelva usted ese aparato ahora mismo! ¡No, no, no! ¡Devuélvalo! Perico, por Dios Que llevo más de un año con la ilusión de tener el aparatito ese ¡Ay, yo me voy a morir! ¡A morir! ¡Ay, Perico, no seas trágico! Por Dios Te pido yo dinero Te pido que lo pagues ¡No! Mira Yo te he comprado este aparatito Para que tú te entretengas por las noches Porque tú ya estás viendo el resultado de entretenerte conmigo Anda Que de todo se sale Perico Anda Sí, señora Llévalo De modo que tenemos que alimentar a cuatro hijos y al que viene Me echan del empleo Y aparece un señor a cobrar la heladera, el radiograbador y la lavadora Y hoy mismo se te ocurre comprar un televisor a color ¿Pero qué falta a ti? ¿Falta alguna catástrofe especial? ¡Ay, Perico, que me matas gritándome así, hombre! Pero, tú te olvidas en el estado que estoy Que vive, que, que, que te crees, que soy una cotelera Hombre, pero, escúchame Que faltan Dos Que son dos ¿Quién? Los he esperado No te entiendo ni palabra Perico He ido al México Ah Y son dos Ah Dos Que son dos Sí Que ¡Otro gemelo! Sí Ay, Perico, por Dios Pero si es para morirse de risa Que cada vez que me expreso Expresarme con una pareja No, yo estoy pensando si tendré algún antepasado guardia civil Perico, suelta ya eso que te da la temblaera No, no Suelta ya, hombre Sí, sí, pero es que, 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 que ya ni lo roto Ja, 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 ja Perico, por Dios me da una gracia Ja, 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 ja Suelta ya, hombre Pero qué manía tiene de poner la mano ahí Ay, sí Abre bien la ventana Que, que, que no quiero romper los cristales Cálmate Cálmate, Perico Cálmate Me voy a tirar por la ventana ahora mismo Sí, ahora mismo No, no, no te rías Ahora mismo Pero cálmate, Perico No, no me quiero calmar Yo quiero el orden El equilibrio económico La paz, la seguridad y el ahorro Y ahora mismo me tiro por la ventana Ven aquí, condenado Ven aquí Sí, pero no, no me hagas el fuerza Que no puedo, Perico Déjame Ya Cálmate, hombre Está bien, mujer, está bien Cierra Cierra esa condenada ventana Ah, ya está cerrada Ahí está Ay Pero, Perico, no te enfades Por Dios ¿Qué vamos a hacer, hombre? No querrás darle un martillazo cuando nazcan Ay, Perico ¿Estás llorando? No, no Ay, no, por Dios Eso yo no lo quiero, ¿eh? Yo no quiero que llores, amor mío No me llores, cariño No me llores Pero si tienes que estar orgulloso Mira que la gente Te va a ver pasar y va a decir Fíjate tú ese tío Y de apare Eres un objeto raro, Perico Ya vais quedando poco Mira En cualquier momento Te condecoran Es que le tengo miedo a la vida Un miedo espantoso, reón No sirvo Ay, Perico Esa es una cosa nueva que habéis inventado ahora El miedo a vivir Mira, antes Existía el miedo a morir Que es lo lógico Ya verás Ya verás cuando todos tengan miedo de andar Y acabéis todos sentados Cálmate, cariño Va Hablemos de otra cosa Mira ¿Cómo le vamos a poner? Maldita sea Perico Mira Si son chavales Rómulo Y Remo A ver si los alimenta la loba Porque yo, hijo mío, ya no doy más Ay, hombre Cambia de cara Que ya no sé qué decirte para que te alegres Escúchame ¿Por qué no me instala el aparatito ese? Así te entretienes un poquitín Yo Claro Porque eso de la electricidad a ti te va fenomenal Anda Levántate Está bien, mujer Lo que tú quieras Claro que sí Anda A ver A ver cómo anda el aparatito ese Sí A ver Yo creo que Vamos a tener que comprar una antena nueva Sí Ahí está Ahí está Ya está Ya Tan pronto Y no había más que enchufar Bueno, pero que Ahora hay que darle A la periquita esa Porque para que venga la imagen ¿Esta? Esa A ver No, 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 pero no, no Todavía no Con la vieja ¿Por qué no? No, con la antenaza aislante Porque en esta casa no se sabe Dónde puede estar calado Ah, tienes razón, sí A ver Vamos a darle a esta A ver si A ver Esta casa no se sabe Dónde puede estar calado Ah, tienes razón, sí A ver Vamos a darle a esta A ver A ver Ahí está Eso Ahora tiene que venir La imagen No, se tiene que calentar Oye, pero No me la habrán dado estropear Porque tarda mucho eso Sí, tienes razón A lo mejor es que no anda bien la antena Señora ¿Pero dónde diablos está la antena? Señora Ahí acuera está Hay que envuelva a fin de mes No, señora Que es su hermana ¿Eh? Con su marido Mi hermana Sí Ay, mi madre ¿Y qué puede querer? Nada bueno Dile que pase No, no, no Aguarda, aguarda Espera Hay que arreglar un poco esto Sí, sí A ver tú, Pilar, al sopa Y tú, la mesa que está llena de migas Orden Eso es Hay que estar limpios Pobres, pero ordenados Eso es lo esencial Y tú ponte los zapatos, ¿eh? A ver, vamos Sí, estas ropas Apúrate, Pilar Pronto pones el sofá A ver, sí, ya está Gracias, Pilar Muy bien Eso es Pobres, pero ordenados Sí, señor Eso es Dile a los señores que pase Sí, señor Todo pronto Y tú, levántate, mujer ¿Qué haces ahí? Los pinreles que no me dan más Va, que no te dan más Vamos Te pones el tacón alto Pero escúchame, si mi hermana es idiota ¿Para qué te apuras tanto? Tu hermana es una mujer de clase ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Tú estás Adelante Gracias Pase Pase usted Hola Hola, hola, Cristina Hola, Nicolasa Arturo, ya le conoces Por encima Ah, ya ¿Cómo estás? Hombre, hijo, como la carretera de la Costa Brava Llena de curvas Está bien, Arturo Suficiente de risa, ¿no crees? Pues sí, Cristina Bueno, y a Perico ya le conoce Por encima Pedro Pedro Valiente ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Muy bien Gracias a Dios Olé, olé, Perico Así me gusta Que se vea que eres un intelectual Ya está bien, Gorrión Ya está bien Usted nos disculpará, señora Pero yo a Nicolasa la llamo Gorrión Es un apodo cariñoso Sí, se lo puso mi padre ¿Ah, sí? Vaya Bueno, Pilar Los señores desearán tomar alguna cosa Agua mineral, por favor Sí, está clarísimo ¿Por qué pone esa cara, Pilar? ¿Tenemos agua mineral? Pues nada, venga, agua Yo quiero agua ¿Y tú, Cristina? No, no quiero nada Bueno, tal vez quede un poco de coñado No, 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 no Eso no, lo bebimos el día de tu santo Perdón, cariño Pero el día de mi santo bebimos champaña Con vuestro perdón ¡Jesú de mi arma! ¡Déjelo a usted, hombre! ¿De verdad que yo? No, por favor Pero si con la que tiene que estar Pero, Perico, Perico No te pongas pesado Pero, mujer, te digo que tiene que estar Si el señor quiere agua Tú le vas a meter el coñac con una goma Anda, Pilar Sí, señor Tráete el agüita No, señora, si no tenemos jarra Mira, tú la traes donde sea, pero la traes Anda, ala Vaya, 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 vaya Qué agradable visita No los esperábamos Pues sí que nos ha costado localizaros, ¿eh? ¿Verdad, Cristina? Sí, muy bien Vaya Es que hay mucho valiente en la guía de teléfono Sí, pero solamente en la guía de teléfono Estoy contigo Tía Salada Bueno, ¿y cómo andan vuestras cosas? Ah, estupendo Muy bien Los negocios siempre marchan bien Arturo Van a pensar que eres un tabernero Pero optimista No, por favor Sabemos que el señor es un distinguido arquitecto Mucho más que eso Consejero delegado de dos sociedades Máximo accionista de tres Dirige el complejo industrial de Cobos Bueno Es como un rey Claro, y naturalmente usted es la reina Gracias, valiente Llámeme Pedro, por favor Oye, Cristinita ¿Por qué no te sienta, cariño? ¿O quiere seguir creciendo? ¿Quién quiere agua? Yo Ahí está Sostenga el vaso Esa es la última moda El agua en lata Con sabor, melocotón Eso es, señor Estamos ricas ¿Estás ricas? Claro que sí, que está mal Siéntese, señora Estoy dispuesto a renunciar a ti Ni yo La televisión Se ha pedido La televisión Se ha pedido Vamos a ver Tenemos derecho No se apaga No se quiere callar A ver, tú, borrón, el teléfono Después, el teléfono Perdón, señora Peró Disculpe, don Arroyo Y tú, Pilar Ve a ver si en la puerta Se va con la boca No se apague Este bolita ¿Qué te pasa? Ya no, enchufa la lavadora Corrió Si tu marido No, enchufa la lavadora Mi madre Nada, señora Nada Es que estos aparatos eléctricos Hasta que no se acoplan Por favor, siéntese En China no hay más que arroz y miseria Federico Perdón, señora Nada tiene que ver la china de hoy Con aquella china dura No se calla La china de la larga A ver, Cristina, levántate Pues trata de que tu marido Levántate Siéntate Qué pesado te pones con China, Federico Es que en China no nos podrán encontrar Levántate Porque si no seguimos con la china A ver Siéntate No existe un taxi Ahí está la cosa, Perico Perico, ahí debe estar el problema Trae los chinos Perdón, y usted, señora La voy a molestar El tornillador, Perico Gracias Veré si puedo ver por ahí Por ahí, abajo de la silla Debe ser el carburador, Perico Porque a lo mejor hay que desarmar la silla Sí, sí, sí ¿Por qué? ¿Qué tal, señor? ¡Ay, me hijo! ¡Ay! Una tembladera ¡Ay, ay! No, 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 no Ya está, ya está Sí, sí Sí, señora, sí Hay un contacto Sí, sí Hay que verlo Despacio Usted nos disculpará, señora Pero lo que pasa es que No hay la suficiente capacidad de voltaje Creo que ha habido una confusión Cuando instalaron en el contador Que si la corriente antigua Mejor dicho La corriente alterna Que si la continua Sí, nos hemos quedado con la continua Sí, ojalá que fuera antigua Porque estas casas modernas No tienen el suficiente voltaje Estamos en un barrio funcional Yo he procurado que A la Nicolása no le falte nada Pero supongo que Se nos ha ido a la mano En los electrodomésticos Ya veo Hasta la silla eléctrica ¿Qué? Usted nos disculpará, señora Es muy pintoresco No se preocupe Nicolása Quisiera hablar contigo A solas Si es posible Sí, mujer, sí Bueno, tal vez será mejor que Llévalo a don Arturo Bueno, que don Arturo y yo Bajemos a la calle ¿Adentro puede ser? No, adentro no Los niños deben tener la casa Hecha una leonera Me gustan Me gustan las leoneras Sin los bichos, claro Y me encantan los crios También me encanta Me fascina Bueno, muy bien Así que si los crios Han desordenado la casa Como odio el orden Me voy a sentir muy a gusto Bueno, como usted diga Vamos por aquí Adelante usted Adelante usted Usted no conoce la casa, ¿verdad? Si venga por aquí Corrió Sí Me habían hablado mucho de ti Siempre pensé que eras diferente Pero ahora veo que eres Formiable Gracias Olé Las dos orejas y el rabo Para ti Olé Eso es Sí Oye, qué simpático es tu marido De los míos Bueno, puedo sentarme en algún lado Sin quedar electrocutada Sí, mujer, sí Mira, ayúdame Que acá hay un silloncito cubista Como te habrás dado cuenta Que lo ha hecho perico con sus manos Fíjate qué mono Es un gran muchacho tu marido Ay, ya no creo que sí Merecía otra suerte Aparte de esta grosería ¿Tienes otra cosa para decirme? No, no lo he dicho por ti, Nicolás Encuentro a Pedro muy apto Para ocupar puestos de responsabilidad Gracias Ya Otra vez, ¿eh? Otra vez Gemelos Costumbre de la casa Ya, 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 ya Bueno ¿Y qué vas a hacer con tanto niño? ¿Qué harás cuando estén en edad de colegio? Cristina, tú sabes que yo nunca sé lo que voy a hacer al minuto que viene Nicolás siempre ha sido una descuidada Sí, sí, no te enfades No sabes rodearte de un orden De una seguridad social Allá tú, claro Pero supongo que no querrás que tus hijos vivan este ambiente ¿Y qué tiene este ambiente? Supongamos que es un poco excéntrico Ay, Cristina, Cristina Aquí la única excéntrica eres tú Pero ¿quién diablos te crees que eres? Mira cuando te mueras Estarás todo lo tiesa que eres Y lo que te dé la muerte Mucho más tiesa que yo ¿Y qué vas tú a contarle a San Pedro cuando...? ¿Eh? Oye, perico, mira, aquí estoy Me comí una arbellana En el cóctel de los Antonches En mis grandes salones Sobre mis muebles Nunca hubo un tantillo así de tierra O... ¿Sabes qué? He veraneado en Marbella Eso nada más tú le vas a contar ¿Y qué le vas a contar tú? Yo nada Que los pájaros tenemos un sitio en el cielo Y San Pedro me conoce tanto Mírame ese acamano Cuando me falta el dinero Y tengo que poner carita de pobre Para que no me ejecuten un pagaré ¿Y tus hijos qué serán? Una bandada de gorriolas Mucho mejor que una bandada de cuervos ¿Pero por qué, Dios mío? ¿Por qué? Voy a la iglesia Tengo fortuna, posición social Soy todo lo que se debe ser ¿Pero por qué la llenas a ella de hijos Si a mí no me das ninguno? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, déjame No, no, no Ay, no, por Dios Que nos tragamos la telenovela otra vez Ven aquí, Cristina A ver si me entiendes Mira, esto de tener hijos Salvo en mi caso Que por lo visto es crónico Es más o menos como el constipado Cuando tú menos te lo imagines Ahí está La ciencia no tiene nada que hacer Eso está claro Llego a concebir Pero el hijo no sale adelante Y para colmo de males La frívola, la loca La incomprensible Los tiene a pares ¿Pero por qué? Mira, a lo mejor Tú no eres tan buena como te crees Te falta dinero para todo Lo sé, lo sé de sobra Me he informado perfectamente Mira, yo Yo podría adoptar un niño Pero me aterran los niños extraños Quiero uno que lleve mi propia sangre Ya Pongamos que tú me das uno de tus hijos Y yo te compenso económicamente Ya, ya Yo lo educo Lo hago un hombre de bien Y tú renuncias a él para siempre Claro, claro Bueno ¿Y qué cachorro quiere? Ser más pequeño Claro Porque luego no se acordaría ya de su madre Mira, los tengo Morenitos Castaños Y rubiecitos Criados y sin criar Si te esperas un poquito Dos recién nacidos Y si te esperas otro poquitín más Para el año que viene Te encargo yo una niña Oye, yo lo que quería ¡Oye, na! Pero Cristina, por Dios Si es para morirse de risa Que yo nunca Nunca había pensado en esto En ganar dinero Dándole niño a los demás ¡No! Tengo quinientas mil pesetas para ti ¿Y qué falta me hacen a mí tus quinientas mil pesetas? ¿Cómo que no? Descuida Estoy muy bien sin ella ¡No vendo niños! Claro Prefieres dejarlos en mitad de la calle Mira Son míos Los he echado al mundo yo Y a lo mejor han venido para estarse en mitad de la calle Pero qué soberbia Con qué repugnante soberbia dices Los he echado al mundo Mira, Cristina Yo siento de verdad esto que te está pasando Si tú quieres un chisme eléctrico Mira Puedes elegir cualquiera Porque en esta casa Los tenemos dos Pero mis hijos Son míos ¡No te los mereces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se ha pegado! ¡Pilar! ¡Abre el grifo de la cocina! ¡Que mi hermana se ha pegado! ¡Vale! ¡Ya está! ¿Te ha ocurrido algo? Que se ha pegado en el chisme Déjeme No necesitas el dinero, ¿eh? Y esta casa Se cae a pedazos Es un puro disparate como tú Pero si cuesta trabajo reconocer que existas Pues aquí estamos Mi casa y yo No eres capaz Mañana sería un hombre de bien ¿Pero qué es para ti ser un hombre de bien? ¿Un consejero delegado? Te denunciaré, sí Te denunciaré al juez de menores Vendrán aquí y se llevarán a todos tus hijos Que vengan ¡Que prueben a llevárselo! Mira, a los tres años Los he repuesto ¡Y no te los mereces! ¡Está suficiente, Cristina! No debes creerla, gorrión En todo caso Te ha de dar un poquillo de pena Cristina Desde que pensaste eso Te he dicho que es una locura Un hijo vale mucho más de 500.000 pesetas Perdón ¿Decía usted? Que un hijo Vale mucho más de 500.000 pesetas Ah, sí Sí, eso es indudable Ya ve usted A mi mujer le sucede Todo lo contrario que a la suya, Pedro Yo soy el rey Y ella La reina Pero esa máquina prodigiosa De fabricar vida Dios se la ha dado a ella En exclusiva Mi pobre Cristina No puede tener hijos Ella pensaba ofreceros Un millón de pesetas ¿Ha dicho usted? Un millón Sí, sí, claro Vete, Cristina Mira Mi madre y tú Os empeñáis en ordenar el mundo A fuerza de dinero Y con decoraciones Y no es así Vete Vete y déjame en paz Pero escúchame El niño podría criarse los jesuitas Trataríamos de librarlo del servicio militar Lo haríamos ingeniero de caminos Canales y puertos Y di que seco Para reparar los barcos Pero fíjate ¿Has escuchado tú el programa? Si no falta nada más que la marcha fúnebre ¡Cállate, gorrión! ¿Cómo me voy a callar? ¡Cállate! De una vez Usted la disculpará, señora Pero Un hijo es un hijo Hasta mañana por la tarde Estará el cheque en casa Permítame que la acompañe Sí, gracias Adelante, por favor Muchas gracias He dicho muchas burras, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, mujer? Ergenio Ergenio, a veces me gusta burlarme Es normal A la naturaleza le gusta burlarse de los hombres Dios elige cierto momento Para demostrarnos que no sabemos ni una palabra De todo lo que nos rodea Gorrión Dime ¿De verdad no te interesa ese millón de pesetas? De verdad Pero es un millón Para nosotros supone bastante Para ti Muchísimo Pues me importa un pimiento Estoy loca ¿Qué puedo decirte? Con Dios, Gorrión Adiós Consejero delegado Señora ¿Pero qué le pasa? Paquito ¿Tiene sueño? Déjamelo Déjamelo un poquitín Déjamelo ¿Qué tiene, Paquito? Ay, mi amor ¿Qué pasa? Está resfriadito Eso es lo que pasa Que se ha constipado Dios te salve, María Llena eres de gracia Sálvame tu madre mía Y me libres de toda desgracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Quiero a Dios que esté siempre conmigo Si el dolor Si el dolor La angustia Me llene Bendito sea Tu hijo Que en Belén Le cantaste la nana Mientras le daba Mientras le dabas cobijo Y era un sol Al nacer la mañana Entre la luna y la estrella Eres madre la rosa más bella Porque bendita tú eres Entre todas Entre todas Las mujeres No me llores más, cariño No me llores más No me llores, mi amor No, mi vida No, bueno, bueno ¿Tú crees que ha estado Ni medio bien lo que has hecho? Es una tía estirada Por muy estirada que esté Es tu hermana Merece respeto y comprensión Es una señora ¿Para ti eso de señora Trae un título como el ingeniero? Ay, no lo aguanto No soporto tus bromas Ni esta manera de vivir Como animales El mundo se muere En la esfera de la potencialidad social Bueno, para entendernos Que hay que estar recomendado Depende, ¿para qué? Supón que tu hermana me recomienda Y termine de consejero Por Dios No me digas eso Que me muero de risa Tú de consejero Ya no te pregunto Por qué te casaste conmigo Lo que me pregunto Es por qué me casé contigo yo Es como casarse con un pez luna Con algo extraño Incomprensible ¿Te has fijado en él? ¿En don Arturo? Sí ¿Te has fijado cómo lleva la camisa? Bueno, la lleva normal ¿Ah, sí? ¿Y yo? ¿Cómo la llevo yo? Fíjate Fíjate, mujer Bueno, tú llevas menos camisa Pero la llevas estupendo ¿Ah, sí? ¿Y los calcetines, eh? ¿Qué te parece? Vamos, hombre Ay, Pedrito, por Dios Que eso fue Pedrito Sí Que pobrecillo se le ocurrió Afilar la zapa de la lavadora Y nada Y se tiraron las medias ¿Y cómo no va a hacerlo? Si esta casa es un ruido constante Un griterío constante Un escándalo horrible Pero me quieres y te gusto, ¿eh? El amor es un sentimiento intelectual Intele... Vamos, hombre Porra El amor es quererse Y apechugarse Sin entender ni jota a veces De cómo es el otro Bueno, bueno Siéntate ahí Siéntate ahí, mujer Despacito Te digo que te sientes Pero no te das cuenta cómo estoy Bueno, siéntate ahora mismo Vamos Ay A China no ¿Por qué no? ¡Ah, no, 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 no! Levántate El comunismo Levántate Ven aquí, ven aquí Seguimos con la China Vamos, vamos No se van nunca, ¿eh? Toda China Sí, vas a sentarte Y a quedarte bien calladita, ¿eh? No sé si voy a poder Sí, y a escucharme con toda atención Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto debemos de casa? Tres meses Esperan que... Agarran la tetera A ver Tres meses debemos A ver Tres meses ¿Qué vas a hacer? No, no, de almacén no te pregunto Porque estoy seguro que Debe ser una barbaridad Vamos a ver Eh, farmacia Sí, también La lavadora La heladera La heladera El televisor Ah, la televisión Que no funciona Bueno, tenemos que ver Por qué no funciona Pero hay que... Ah Ay, el vampiro ¿Cómo? El vampiro ¿Cómo el vampiro? He comprado un aspirador De maravilla Perico Estupendo Anótalo también Anota, anota El vampiro Vamos a ver Aquí empezamos ¿Cómo estás de número tú? De ocho, nueve Me llevo, pongo Pues sí Sí, sí Con cien mil pesetas Quedamos al corriente Esa Te las presta a ti El banco A mí Oye, el banco No, no, no presta dinero Sí, si lo tienes Si tienes dinero Te presta más Pero si tú tienes dinero ¿Para qué le vas a pedir dinero al banco? Gorrión Para pedir crédito Hay que tener crédito ¿Y tú pretendes que yo entienda el jaleo ese? Mira, con todo respeto Eso lo entenderá tu padre Bueno, mujer El mundo está hecho así Y no hay forma de cambiarlo Querida Gorrión He aquí una coyuntura difícil Sí Este es el momento más difícil de toda nuestra vida Cuando me echan del empleo Nos ofrecen Un millón de pesetas ¿Y a cambio de qué? De hacer de nuestro hijo un hombre Es una doble generosidad Pero es que tú serías capaz De desprenderte de alguno de estos bestias No, no soy egoísta A mi lado le espero una vida de telenovela Con tu hermana será una persona capaz Medítalo, Gorrión No solo salvamos a nuestro hijo Sino que tenemos novecientas mil pesetas Para salvar a los otros No Pues yo te digo que sí Perico, por Dios Dame tiempo Mira, yo Yo te buscaré un empleo a ti Yo también voy a trabajar Te voy a comprar un sillón de cuero Pero De ejecutivo De maravilla Pero No me quite ninguno de esos críos Porque yo me muero Estoy harto, ¿comprendes? Harto Harto de fracasar día y noche Puedo respirar con ese billón Y voy a respirar De aquí no sale un niño Son tan míos como tuyos Mujer, miles de niños Viven con las tías Con los abuelos No podemos Con seis hijos Yo sí puedo ¡No! Mira, Perico Yo no puedo vivir Sin todos ellos ¿Sabes? Cuando crezcan Cuando puedan ganarse el pan Bueno, pero ahora Ahora me necesitan a mí Para llevarlos adelante Y a ti también Sí, como un pájaro, vamos Bueno, pues Como un pájaro Bueno, mujer No me compliquen más las cosas Mira Ahora hay que elegir Al que se va a marchar Bueno Con Luisín y Antonio Ni contar, por supuesto Porque ya nos llaman papá y mamá Hay que elegir entre Pedrito Y Paquito Sí ¿Cuál es el que come más? Paquito Pues Paquito Mira Mira, si entras por alguno de ellos ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Vas a ver lo que pasa Oye, Pilar Abre el grifo de la cocina Vas a ver lo que pasa ¿Pero a dónde vas, mujer? Que no, que no Que de aquí no sale un niño No, pero quédate quieta Suelta eso ¿Pero qué vas a hacer? No seas ridícula ¿Qué voy a hacer? A mí no me importa el dinero Mira, tú Has hecho los muebles de esta casa con tus manos Y yo soy muy feliz de vivir aquí Yo no quiero cargos ni para ti ni para mis hijos Es que no me gusta ese mundo de mi hermana Eso no es vivir No grites No grites ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a suplicar a tu hermana Que me conceda la gracia de un empleo Y no te veré más Somos distintos Perico, ven acá ¡Buenos días! Perico, ven acá Ay, este condenado se va, de verdad Oye, Perico Toma, toma Toma, aquí tienes al vampiro Y los pagarés Te están esperando Adiós Ay, Perico Pero ¡Perico! Oye, ven aquí Pero quédate, por Dios Que tiene seis hijos Ay, maldita señora Que se ha ido de verdad Oye, Pilar Pilar, ven aquí ¿Qué pasa, señora? Ay, hay un tío Sí Dale, te lo pagaré Que venga a fin de mes Y corre detrás del señorito Que me ha dejado Me ha abandonado Que se ha ido no sé dónde Y para siempre ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Que yo no puedo correr, maldita Sea Sea ¡Dios mío! 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 Hola, tío Gordo ¿Cómo estás? Te gusta esponjarse a calorcillo, ¿eh? ¿Y tú? ¡Ay, qué cara de ministro de economía que tienes! Anda, ven aquí Ven aquí Seguro que tienes hambre Que tú eres más glotón Ven aquí Ven aquí Ven aquí, cariño Ven aquí Ahí está Come, come, come Señor Hay comida para todos ¡Dios mío! Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé No conozco yo a sus leyes Ni a su mundo ¿Qué más está? ¿Qué más está? Quiero volar Quiero vivir Como vosotros Quiero volar Quiero vivir Y soñar Quiero como vosotros Solamente volar China es inmensa Además, todos los chinos son iguales Y la gente se confunde Con lo grande que es China, amor mío No existen taxis No No Los autos están en manos Señora Señora No están ni su hermana Ni el consejero delegado Ay, a mí me parece Que esto es un infarto No, mujer, no Será un insecto Bueno, eso ¡Un insecto! ¡Un insecto! ¡Ay, qué insecto! Pero cada día está más bruta Tú, por Dios Ay, qué mujer Se me ha hecho un río aquí Voy a ver si tengo un poquitín De una agujita que estaba Olé Disculpa Estaba la puerta abierta Bueno, mira Aquí siempre dejamos la puerta abierta A ver si entra un ladrón Y le quitamos algo ¡Ay, vaya! Oye, perdóname que estoy así Pero es que tengo los pinreles Que ni veas No, mujer Estás en tu casa Gracias Bueno, no me mires así Que yo no sé dónde está tu marido Claro, pero desde luego Que estás enterado Que se ha marchado Eso es lo raro Estuvo en casa Habló con Cristina Y luego se marcharon juntos Fíjate Ay, Jesús Qué agobio de chaqueta Quítatela, hombre Ponte cómodo Que con esta canícula Estupenda idea Exacto Así Muy bien Y si me permite la corbata también Hombre, sí, también Y menuda corbata, ¿eh? Aquí mientras no te quite los pantalones No hay cuidado Tengo prendas de interiores Olé, olé Lo que sí me voy a sentar Sí, hijo, sí Estás en tu casa Ahí está Ponte cómodo Tú primero Gracias Oye, ¿tú Estás seguro de que se han marchado juntos? Como que me lo ha dicho La criada Fíjate ¿Y por qué? Ellos entienden Corrión Tu marido es un ordenado Y a poco que haya visto mi casa Se habrá sentido muy a gusto Ah, bueno Pues a lo mejor Quien te dice que Se arrejuntan A lo mejor Pues tendrás una mujer ciega Porque le arranco yo los ojos Te creo, te creo Oye, ¿a ti te gustan los espárragos? Ay, a ponerme Bien memorado Pues nos vamos a comer unos estupendos Venga Aquí los tengo en la Alacena Fíjate Riquísimo Importados o nacionales Importados No sé de dónde Ahora se importa todo aquí Chibaritismo puro Eso es Mira, abre tú Abre tú esta latita No sé si el chisme este lo entiende Porque es germánico Mientras no esté electrificado No, no, no Aquí Perico no ha metido la mano Entonces Vamos a ver Aquí No sé si ya Ya lo he notado yo a Perico En cuantito mi hermana entró por esa puerta Sí ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? Es una señora me decía Perico Que es una señora A ver Oye Y yo que soy Un camión Yo también soy una señora Bueno, cármate Te cuesta trabajo el chisme ese Quédate tranquila A ver Los germánicos siempre son muy complicados ¿Has visto? Sí, ya lo creo Por lo menos muy tiesos Aquí está Bueno Ponlo ahí Ah, ya Esto es trabajo de mujeres Pero Ya ves Ha salido por lo menos Esto es muy bueno Bueno Límpiate Hacer viste Tú primero Y tranquilízate Tranquilízate mujer Yo estoy seguro Que tu marido va a volver ¿En qué mundo vivo, eh? Pues mía Me parece Que en uno mucho mejor que el mío Sí, sí Anda, anda Come Pues mira Mi Perico me ha dicho Que tenía que ir a un psiquiatra ¿Él? No, que va yo No, que tú Vamos Él Y yo Y Cristina también Todos los que intentamos reformar esta vida Sí Los que hemos hecho de la existencia Esta cosa tan dura Tan seria Y tan amarga Pero tú Oye Que se te cae la cabeza Te has razón No debo pensar tanto No, hijo, no Del espárrago Anda, cómela Anda Pues sí Oye Tú estás pálido ¿Yo? Sí Tienes que alimentarte mejor Porque tienes un tantillo de ojeras Esto no es por falta de comida Las ojeras salen De no estar conforme con uno mismo Vamos Quita ya esos pensamientos Tu marido te quiere Te quiere, gorrión Eso creo Pero escucha ¿Qué clase de consejero delegado eres tú? Que pierde toda una tarde Para hacerme una visita a mí Ay, uy Malísimo Fíjate Terrible Fatal Hombre Y como arquitecto Muchísimo peor Como arquitecto No me quieras para nada Pero y entonces ¿Qué? Es que me hicieron arquitecto Me hicieron ¿Y tú qué querías ser? ¿Sabes qué me hubiera gustado ser? A ver Periodista ¿Tú querías ser periodista? Reportero de urgencia Eso mismo ¿Comprendes? Ajá De esos que están allí Siempre en medio del suceso En primera línea Como si hubiera guerra Ahí En el centro Hay incendio Entre las llamas Ay, Dios mío Va un métome en todo Eso mismo Ahí en todo ¿Y por qué no lo hiciste? Ajá Bueno Es que tuve que casarme ¿Sabes por qué? Ah Porque era un señorito Respetable Pues ¿Quiere que te diga una cosa? Dime Tú no eres Arturo Tú eres la máscara de Arturo Ole Pues sí que eso Muy bien cierto Anda Y también un buen cobarde ¿Sabes? Y me doy cuenta de ello No creas Y mi hermana Eso es muchísimo peor Cristina Es ella misma Siempre fue ella misma Ay, desde pequeña Ya en el colegio Estaba con su dedito tieso Hermana Que yo lo sé Hermana Que yo ya lo sé Hasta que una compañera de banco Sartó de aquel dedo tieso Y le echó un bocado Que por poco No se lo arranca Te me ha contado muchas veces Cuánto la odiaban En ese colegio Oye ¿Y tú la quieres? No, no ¿Cómo? Bueno, verás Se quiere muchas cosas Bueno Arbellana, por ejemplo Se quiere muchas cosas Corrión Pero es distinto ¿Querés a una mujer? Es reírse con ella Sentir aquí En el medio del pecho Lo que te habla Estar con ella Y comprenderla En todo momento Estar a gusto Así como estoy yo ahora Aquí Aquí Pues sí, aquí Aquí, gorrión Aquí En tu mardito nido Pues mira Aquí Tenemos todas las comodidades No hay ni naranja Ni melocotrones Pero la licuadora Está allí No tenemos Nada que meter en ella Pero fíjate Que heladera estupenda Tenemos Pero bueno ¿Y no te preocupa? En absoluto Porque si no sabes De qué comerás mañana ¿Yo? Yo sí sé Lo que voy a comer mañana Mira Que Dios No deja sus pájaros Sin comida Ya te habrás dado cuenta Anda, no es cierto Gorrión Oye No es cierto Gorrión No es cierto A ver Vamos a ver Si te atreves A preguntarle tú Anda ¿No es verdad Que en invierno Morís de hambre Y de frío? ¿No es verdad Que os caéis del árbol Helados? ¿Quién se ha reído? ¿No ha sido tú? Yo no ¿Segura? Yo no, hombre Anda, entonces Una vecina ¿Quién? Seguramente Aquí tenemos miles de vecinas Por todos los lados Oye No habrás creído tú Que se ha reído de ti Algunos de estos pajarillos Que vienen por la miga Mira ¿Por qué tal vez Tu hubieras dicho Que si ellos se mueren De frío Es porque les ha llegado La hora de hincar el pico Y lo hincan Tan conforme Mientras ellos pueden Vuelan Brincan Saltan Cantan Y piden la miga Lo que tú no sabes Es que muchas veces Se mueren De calor ¿Cómo? Digo que Cuando ellos mueren Han vivido Olé Pero qué bonito Qué bonito me ha salido a mí esto Esta frase Que ha sonado Como los ángeles Que los pajarillos Cuando mueren Es porque han vivido Eso Bueno, claro Tú me vas a decir Que eso le ocurre A los pájaros A las tortugas Y a los empleados De la impositiva No, mujer No Mira Probablemente Cuando yo muera No habré vivido Pues hijo Date prisa ¿Quieres que te diga, gorrión? Sí Si hubieras sido periodista Me habría gustado Especializarme En interviews Vaya, qué bueno Estupendo Sí, sí Y de esas comprometidas De esas que sabes Que en cualquier momento Vas a tener una respuesta Interesante Y personaje importante Sí Vamos a ver Sí Por ejemplo Una entrevista A gorrión A mí Sí, sí Bueno, venga Hagamos el juego Tú eres ahora La interviewada Ay, menudo término Y yo El reportero Bueno, pues Vamos a ver Señor periodista Y va a la primera Allá vamos Señor agorrión ¿Cree usted que su marido Va a volver? Sí, señor ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Porque tiene cuatro críos Dos en puerta Y porque me quiere Eso está muy bien Vale Y dígame Es posible Es posible que su marido Haya pensado En estos momentos Que va a ser Mucho más feliz Junto a otra Eso lo piensan Todos los maridos Más de siete veces Por día Y luego se dan cuenta Que a la que realmente Quieren Es a la que está En la casa Pues muy bien También Sabemos que su marido Ha visitado a su hermana Y que ambos se fueron En un lujoso coche ¿Cree usted que tal vez Para no volver nunca? ¿Qué dice? Solo quiero preguntar Si ha pensado usted en eso Olé ¿Has visto? Eso es lo más interesante De las entrevistas Corrión Cuando el entrevistado Palidece Irse con ella Ay Ese condenado Contar de tener Un despacho Y una placa En la puerta Es capaz De cualquier cosa Pero bueno Dígame usted Si esa cosa Tan lamentable Sucediese ¿Qué haría usted? No sé ¿Podría usted Enamorarse de otro? Pero bueno Mujer Contéstame ¿Podrías tú Enamorarte De otro hombre? No me diga Sí Pero ¿Con dos veces Que me has visto? ¿En cuánto te dije? Ay Eso es ir deprisa Y no los aviones Supersónicos Es muy sencillo Corrión Tú eres lo que más me gusta Lo que más quiero A tu lado yo Sería yo mismo Mira chico Tú lo que quieres De verdad Es tener un hijo Y te has preguntado Y te has dicho Menuda fábrica Me he encontrado Aunque no los tuviese Corrión Y mi hermana A un campo de concentración Pero bueno Si lo tomas a broma No hombre No lo tomo a broma Ni quiero que te ponga serio Pero Arturo Tú no has pensado Que mi hermana Es mucho más Más elegante Más refinada que yo Pero mírame Que soy yo Hombre Una chalá Sin orden Ni concierto Odio el orden Lo odio Yo te agradezco De verdad Este cariño Arturo De verdad Porque tú eres Un hombre Inteligente Guapo Elegante Bien plantado Lo que se dice Un buen partido Pero sabes Lo que ocurre Que a esta cosa Tan rara Que tienes Delante tuyo La ofende Que la quiera Alguien Que no sea Su marido Fíjate Fíjate Cómo estaré De loca Por él Pero de todas Maneras Gracias Arturo Vale Te he entendido Muy bien Vale Bueno Entonces Quiere decir Que deberé esperar Vamos Para que tu marido muera Muérete tú Por Dios Lo que he dicho No Ninguno De los dos Si se muriera Me avisa Si hombre Si Tu estarás El primero No te preocupes Así se habla Pero ya te vas Te llamaré Luego No te preocupes Quiero tomarme Una copeja Me hace falta No quieres beber Un tintorro Conmigo Borreón Los consejeros Delegados Necesitamos Whisky Deseo de todo corazón Que tu marido Guarda Si me necesitas Para cualquier cosa Llámame Me lo prometes Adiós Hombre Yo lo haré Volver Palabra Hasta luego Gracias Arturo Mira que te llevo Dentro De mi corazón Por la salud De la Mare Mía Te lo juro Yo Mira que Pa' Mía En el Mundo No hay Ná Más Que tú Y que Mis ojos Si digo Mentiras Se queden Sin luz Por ti Contaría La Arena Del Más Por ti Yo Sería capaz De matar Y que Si te miento Me castigue Dios Eso Eso con las manos Sobre el evangelio Te lo juro yo Yo no me di cuenta De que te tenía Hasta el mismo día Yo soy un puñado Arena Ay mátame de pena Pero quiere Venir Que te llevo Dentro De mi corazón Por la salud Lucita De la Mare Mía Te lo juro Yo Mira que Pa' Mía En el Mundo No hay Ná Más Que tú Y que Mis ojos Si digo Mentiras Se queden Sin luz Por ti Contaría La Arena Del Mar Por ti Yo Sería Capaz De matar Y que Si te miento Me castigue Dios Eso Con las manos Sobre el evangelio Te lo juro Yo Eso Con las manos Sobre el evangelio Ay perico De mi arma Que tú No sabes Te lo juro Yo No sabes No sabes No sabes Te lo juro Te lo juro People En el Te lo juro Te lo juro No sabes